Antes de empezar este video, queremos agradecer a EA en el permitirnos haber participado en este evento. Justamente para este momento que estés viendo este video, ya se anunció Battlefield V y ya viste el tráiler. Si, es Battlefield V, no Battlefield V, de Victoria. 5 en una numeración que confunda más de uno. Pero no te confundas más, este Battlefield tiene más cambios de los que ves a simple vista. Es un cambio completo de mentalidad, tanto de desarrolladores como del publisher. Como prueba de esto mismo te voy a decir algo de lo más importante en cambios que tiene este Battlefield desde que apareció Battlefield 3. Y es que no tendrá Premium. Si, como viste, no existe el Premium en esta versión de este juego. Así que, te pido que confieses en mí, Ninja Pollo, en lo que te estoy diciendo. Que el cambio es real y con un poco de suerte, esto será un cambio permanente. Y la verdad es que, te pido yo, que no te fijes en la temática. Si es guerra antigua, si es guerra moderna, no te fijes en eso. Fíjate en el todo. Todo lo que englobará a este título. ¿Quieres otra sorpresa más? Bueno, ¿qué crees? Todos tus soldados podrás elegirlos entre sexo masculino y femenino. Todos, sin restricción. Y déjenme decirles que las mujeres realmente se ven y se escuchan geniales. In the name of the star nos trajo a las mujeres más rudas que hayamos visto. Pero en Battlefield 5 es lo que le sigue. ¿Quieres otra sorpresa más? Bueno, pues existe el modo cooperativo. Toma en cuenta que lo que viste en la pantalla de la presentación, la interfaz gráfica, no es el diseño final y también es un trabajo en desarrollo. Así que, después de estas observaciones y esta introducción, vamos a empezar. Muy bien, estuvimos en una presentación en línea con nuestro queridísimo Dan Mitre, que es el community manager global de EA y de Battlefield, sobre todo encargado de Battlefield. Y también estuvimos varios Game Changers, junto con ellos estuvo Sarita, que le mandamos un abrazo gigantesco. Y también Lady Karin, se nos hizo una presentación de tres horas. Imagínense, tres horas de todo lo que viene. Solo puedo decirles que también se hizo mucho énfasis en la palabra sandbox. No por parte del usuario, la verdad es que por parte del usuario no es así, sino por parte de DICE. Así que esto pueden ser muy buenas noticias, de que hayan cambios sin tanta necesidad de estar actualizando o bajando parches. Como les decía, la época para mí es lo de menos con lo que yo acabo de ver y acabo de escuchar. Ustedes saben que aquí en Tortilla Squad disfrutamos de los juegos FPS, sobre todo de Battlefield, obviamente, por lo que nos pueden ofrecer a nosotros. Si yo quisiera simulación o realismo, créanme que ya me hubiera unido al ejército o estaría comprando simuladores de disparos en realidad virtual. Así que, confirmando que es de la Segunda Guerra Mundial, vienen distintos cambios. Uno de los cambios más importantes y que hay que mencionar es que ya no existe el partnership con AMD. Ya hubieron varios logos y están asociados con NVIDIA. Un cambio muy curioso porque ya llevaban bastantes títulos con el apoyo 100% de AMD. Vamos a ver qué pasa con el apoyo de NVIDIA. Y muy bien, empecemos evaluando esta información que tenemos y presentándoselas a ustedes. Vamos a presentar distintos temas, en este caso, jugabilidad. En el aspecto visual se mantiene muy fiel a lo que vimos en Battlefield 1. Realmente está muy complicado superar eso mismo. Ustedes lo saben que es uno de los juegos gráficos más impresionantes que hay ahorita. Pero, en este caso, tu personaje interactuará más con el terreno. Por ejemplo, si vas por un campo cubierto de césped, el césped se seguirá moviendo. Dando pie a que si alguien pone la suficiente atención en el ambiente, podrá avistarte. Por eso mismo, hay que tener mucho cuidado. Y también, esto ocurre cuando vas caminando en agua y tierra. Hay un rastro que vas dejando. Los movimientos y animaciones de tercera persona realmente mejoraron bastante. Cosa que es bastante impresionante. Puedes ver cuando alguien se impacta contra un muro después de correr para llegar a cubierta. Y verás como su ropa, su equipamiento sigue el movimiento del impacto. Es realmente increíble. Otra cosa que cambió mucho es el posicionamiento en el suelo. Es espectacular. Lo único que te puedo decir es que, al parecer, hay una... No sé si es inspiración o similitud en los movimientos en el suelo de los soldados al estilo arma 3. Si tú has jugado arma 3 o tú has visto arma 3 con su flexibilidad en posiciones en el suelo, ya tienes una idea muy clara de lo que podrías estar esperando. De hecho, muy similar a este título, podrás agarrar, tomar a tu compañero, jalarlo a cubierta y entonces ese compañero caído podrás revivirlo sin tanto problema. Imagínate, estás en un pasillo, en el pasillo no te puedes meter a revivirlo, lo jalas a seguridad y lo revives. Por cierto, los efectos de sonido que tantos premios han ganado, se mejoraron sustancialmente. Esto realmente es increíble. Ya no existen los trenes de resucitación, donde tú ibas por un compañero caído y luego picabas a otro y así sucesivamente. Aquí la resucitación tiene un tiempo más largo y una cámara animación muy diferente a como lo conocías. Es un cambio un poco difícil de aceptar siendo un médico, pero créeme que se ve increíble y tiene un propósito que ahorita te detallaré. También en la pantalla de muerte, esto es cuando, por ejemplo, te acaban de bajar tu vida a cero y tú estás esperando una revivida, como en Barefield 1, que te dice tu médico está a tantos metros, pues ya no es una pantalla estática viendo a tu ejecutor. El ejecutor sale brevemente en la pantalla, pero ¿qué crees? Se cambió por una pantalla de desangramiento. ¿Qué quiere decir? Que tienes un pequeño tiempo donde tu soldado podrá estar viendo 360 grados alrededor y podrá elegir entre dos opciones. Hacer respawn o gritar desesperadamente que necesita ayuda. Esto obviamente le sirve mucho a los médicos porque ya no nada más hay una señal visual que te aparecerá de vez en cuando. Ya hay algo auditivo, ya hay quejas, ya hay llanto, ya hay algo que te va a decir. Hey, aquí hay alguien que está muy mal y tengo que ayudarlo. Lamentablemente si tu médico no te ayuda o no llega en el momento adecuado, vas a morir desangrando. Y hablando personalmente, esos gritos de ayuda sí me perturbaron bastante. Son demasiado reales y se me erizó la piel. Me recordaba mis épocas cuando trabajaba en el hospital. Es un trabajo extraordinario el que hicieron. Ahora, todo es foco en las patrullas o squad. Tendrás que concentrarte más en la patrulla que en el desempeño de tu equipo. ¿Y a qué voy? Bueno, si tu patrulla cumple ciertos objetivos, el líder podrá pedir apoyo como cohetes de uno, abastecimientos, cortina de humo para cubrir por completo una zona, solicitar armas pesadas para ti o armas especializadas. Y también podrá solicitar tanques como el Storm Tiger o el Cocodrilo Churchill. Además de eso, entre integrantes de las patrullas, atentos a esto, damas y caballeros, se podrán revivir mutuamente. Claro, no será al 100%, pero un soldado de apoyo podrá revivir a un soldado de asalto, para después proceder a buscar al médico y que toda la salud llegue al 100%. Esta revivida, esta reanimación, tardará mucho más que la de un médico, pero oye, vas a tener la oportunidad de hacerlo. Esto solamente entre integrantes de la patrulla. Pero cuidado, porque si matan a todos los de tu patrulla, entonces tan solo vas a poder reaparecer en la base. Y al parecer, a mi opinión, o lo que yo pude observar, ya no habrá tantas apariciones en banderas, tan solo en integrantes de tu patrulla. Así que tendrás que tener mucho cuidado cuando estés andando ahí con tus compañeros, porque si te derriban a todos, te van a causar una cantidad de retrasos increíble. También si recibes daño y te esperas un tiempo para recuperar tu salud, normalmente en todas las versiones de Battlefield se nos regresaba la salud al 100%. Pues, ¿qué crees? Ya no se va a hacer así. Ya no se recupera al 100%. Necesitas forzosamente un médico para que te ayude. Pero al parecer, al parecer, podrás lutear salud y balas de los enemigos. Ahora, genial. Algo extraordinario, algo que he pedido desde que tengo memoria y desde que hacemos material de Battlefield en general. Las balas ya penetran distintos elementos. Sobre todo, las armas de apoyo y los artilleros de tanque. Ya sea metal, ladrillo, madera. Habrá penetración de materiales. Ninguna esquina estará a salvo, ninguna pared será segura. Esto es algo que yo estaba solicitando desde hace muchísimo tiempo y al parecer los calibres finalmente serán respetados. Así que ten cuidado cuando estás a cubierta dentro de los edificios porque resulta ser que también las explosiones ya son muy diferentes. Normalmente las animaciones de las explosiones es en un ámbito general en las que caen hacia afuera o caen nada más en caída libre. Ahora, si un proyectil impacta desde el exterior al interior, todo el interior va a recibir el resto, la basura, el escombro de esa explosión. Así que no te creas muy seguro de que nada más van a derribar esa pared. Van a derribar esa pared y también ese escombro te va a caer. O ya sea que la explosión venga de adentro del edificio, entonces tú estando afuera podrás recibir todo el escombro afuera. Ahora, regresan muchas cosas muy similares a cruce de escena en Battlefield 3, así que vamos a tener que estar muy al pendiente de esos explosivos. Ahora, las banderas tienen un costo muy elevado. Cuando conquistes una bandera podrás acceder a construir una caja de suministros con salud y munición. Así que obviamente te convendrá conquistarlas y defenderlas, porque estas recompensas pueden ser tomadas o hechas por cualquier persona en la patrulla. No es necesario que haya alguien con un kit especial para que levante un puesto de suministros, pero esto tampoco es común, así que tendrás que elegir cuándo lo vas a hacer. Todo esto, obviamente, estará bajo un cambio. Y un cambio también muy fuerte e interesante es la personalización. Habrán de 5 a 7 personalizaciones diferentes por arma, aparte de las skins normales que existen. Por ejemplo, podrás cambiar el freno de boca, los cañones, el cuerpo y demás. También podrás personalizar con mejores aspectos tu arma. ¿Quieres agregarle unas ramas de árbol para que seas más sigiloso? Hazlo. ¿Quieres cambiar el color del barril? Por supuesto que puedes hacerlo. Para tu soldado en general, podrás modificar partes de la cara, el vello facial, el tipo de ropa, las chaquetas, pantalones y demás. Así que no todos los de asalto se van a ver igual, no todos los ricos se van a ver igual y los apoyos van a ser diferentes entre sí. En los tanques, por ejemplo, podrás decidir la pintura y si podrás agregar algunos sacos de arena, algunas maderas improvisadas a los costados o algo que podría decirle al enemigo. Mira ese tanque hijo de puta en la que está ahí en esa colinita. Es el maldito pollo, mátalo. Así que todo mundo sabrá quién eres en el campo de batalla. Te vas a distinguir en el campo de batalla. Todas estas personalizaciones son con fines estéticos y por supuesto que no van a proveer ninguna ventaja en el gameplay. Así que esténse tranquilos al respecto. El progreso del soldado y habilidades básicamente es un árbol. Un árbol de habilidades tanto como para los soldados como para los vehículos donde tendrás que elegir qué hacer. Esto se llama arqueotipos y lo puedes ver en distintos juegos que ya has probado. Si quieres tener tu tanque con un mayor daño y darle más armadura, por supuesto que podrás hacerlo. Pero claro, todo tiene sus contras. Podría ser más lento o podrías no girar tan fácilmente o algo muy similar. No todo es bonito aquí, tendrá sus contras. También podrás personalizar por completo la capacidad de tu soldado y su especialización. En este caso me refiero a configuraciones como por ejemplo combate cercano, close quarters y después cambiar fácilmente entre medidas antitanques sin tener que hacer tanto revuelo. Ya no son áreas tan específicas y detalladas. Si no con esta personalización, estos arqueotipos podrás distinguirte de los demás y especializarte en lo que a ti te interesa. No en lo que la clase se especializa, por decirlo así. Ejemplo, si un arma quieres ponerle bipie puedes hacerlo, la que sea y la que lo permita también. Si no quieres ponerle bayoneta a esa arma, entonces puedes quitarla y hacer o invertir en otra especialización. Así es como será esto. Muy similar a lo que vimos en Hardline y también Hardline, se parecerá mucho a los desbloqueos de armas. Porque si tú quieres desbloquear una en particular, podrás hacerlo sin ningún problema. Tan solo la eliges y te vas a enfocar en ella. No más desbloqueos forzosos de armas que a ti no te interesaban. Tendrías que desbloquear 5 o 6 para llegar a la que a ti te interese. Ya no es así. En el apartado del armamento, bueno, tenemos muchísimos cambios porque resulta ser que se ha cambiado algo que es... Que era muy molesto. Ustedes recordarán que en todos los battlefields, aunque ustedes lograran mantener su mira sobre su enemigo, resulta ser que no muchas veces la bala llegaba ahí porque tenías una dispersión, un porcentaje de dispersión, debido al movimiento y a la supresión. ¿Recuerdan eso? Bueno, aquí resulta ser que donde está la mira va la bala. Así que aunque te estés moviendo mucho, si tú logras mantener tu mira sobre ese enemigo, vas a poder alcanzarlo, aunque estés un poco suprimido porque la supresión todavía está trabajando, pero lo vas a poder hacer. Ya no hay dispersión aleatoria diferente a lo que tú estás viendo en pantalla. Por ejemplo, tú veías que tu retroceso estaba hacia arriba y de repente una bala impactaba en la esquina superior izquierda. Este tipo de dispersión ya no existe. Ese retroceso visual que nos acostumbramos tanto ya no existe. Se recompensan mucho las ráfagas. Así que esto será dependiendo del arma, pero hay muchos, muchos cambios al respecto. Habrán armas mucho más sencillas, fáciles, para que empieces a familiarizarte con ellas. Y habrá armas que requerirán mucho más habilidad para manejarlas. Esto dependiendo en la manera en la que tú quieras desarrollar tu personaje y especializar tu personaje. Aquí esto es muy similar al sistema de Battlefront, donde tú podías desbloquear armas que eran muy difíciles de usar, pero tenían unas recompensas bastante interesantes. Esto obviamente es con un toque de Battlefield y no necesariamente con el de la anterior franquicia. Ya podrás disparar mientras estás cayendo de cierta altura. No, no podrás disparar estando brincando así tipo bunny hop y de hecho tu puntería se irá a la mierda. Pero por ejemplo, si tú estás en un techo y quieres ir a un nivel menor, no sé, una ventana, que tú sabes que pasa muchas veces y hay alguien en ese cuarto, tú no puedes dispararte que caigas en ese cuarto. Aquí, ya mientras vas en el camino hacia abajo, ya puedes ir disparando. Obviamente, esto tiene sus restricciones y obviamente esto no va a funcionar siempre que tú lo quieras. Muy bien, resulta ser que tenemos nuevas misiones. Ya habrán misiones diarias, que con unas pocas horas de juego podrás estar desbloqueando y ganando ciertas recompensas. También habrá misiones más grandes y duraderas que podrás hacer sin tanto problema. No son lineares, o sea, no tienes que cumplir un objetivo para que se libere otro. Puedes acompletarlas como tú quieras. Tendrán recompensas de experiencia, ya sea, puede ser también dinero o skins del juego. Pero también en esto, damas y caballeros, tenemos nuevos modos de juego. Empecemos con el que menos me llamó la atención, porque he de serles honesto que este modo no me gustó mucho, pero suena interesante. Se llama Fortifications. Piensa en un Fortnite Field. Pero bien hecho, obviamente. Hay lugares delimitados para que tú construyas lo que requieres para resistir los embates de tu enemigo. Es una base predeterminada en un lugar donde tú la podrás personalizar con insumos que te van a dar que son limitados. Podrás fortificar con bolsas de arena, pilares de concreto, alambres de púas, ametralladoras, escaleras y tendrás que estar cuidando todos esos recursos. La verdad es que suena como una especie de survival, resistencia y demás. Aquí no construiremos hasta el cielo, ni estaremos cabalgando cohetes. Combined Arms es un modo cooperativo de hasta 4 jugadores, es lo que les había hablado al inicio, donde tendrán que llevar a cabo misiones. Siento que me recordó un poco a lo que vi en Left 4 Dead, pero bueno, las misiones se irán cambiando para agregar variedad y recompensas, además de que no se sientan repetitivas. Ojo, lo que tú ganes aquí, lo podrás llevar directamente al online ganando dinero, así que lo podrás invertir en lo que tú quieras. Y finalmente, Grand Operations. Si ustedes han jugado alguna ronda de operaciones, sabrás que por mapa o por batalla te puedes llevar hasta una hora o más en esos enfrentamientos, con lo cual te deja ya sea un buen sabor o un sabor de boca muy amargo. Pero es una operación, entre comillas, en breve a comparación de lo que viene. Porque las siguientes operaciones, Grand Operations, son globales. Y estas operaciones tienen una duración de 4 días, así como lo escuchaste, 4 días de intenso combate global. ¿Qué va a pasar? Muy bien, tenemos los 4 días o 3 días en general, porque 4 es para un caso en especial que ahorita se los diré. El primer día es la preparación. Tienes que estar preparado para el siguiente día. ¿Qué quiere decir? Que los primeros días van a ser, más bien, el primer día va a ser de misiones de espionaje y sabotaje. Piensa tú que tendrás que ir a eliminar puestos en los cuales tú tendrás que eliminar, no sé, Hawitzers, cañones de asedio, sabotear líneas de comunicación, cosas así. Cosas a ti que te van a ayudar al siguiente día. Y el siguiente día llega la artillería. Llegan los refuerzos pesados, llegan los aviones. Y si tú hiciste bien tu trabajo, vas a enfrentarte a ese mismo problema sin tanto detalle. Pero si tú no lo hiciste bien, vas a tener menos suministros, menos tickets y menos preparación. Así que tienes que hacerlo bien, porque lo que hagas un día antes te va a afectar el siguiente día. Y en el día 3 será un desenlace, donde los equipos se van a estar empujando con todo y llegarán, o no, a un final. ¿Por qué me refiero a esto? Porque puede haber un empate, damas y caballeros. Y en el empate se pone bueno porque existe un cuarto día, donde se llama muerte súbita. Muy bien, muerte súbita resulta ser que es con los elementos, o muy pocos elementos, que quedaron del día anterior. Si tú terminaste con solo un magazine, 30 balas, con esas 30 balas iniciarás. Y esto, mira, no se aclaró si sería tipo Battle Royale, pero a mí me sonó como que tenía elementos así. Porque, ¿qué pasa? Resulta ser que si a ti te eliminan todo tu equipo, te eliminan tus médicos, tus apoyos, quedas tú y te hacen un Squad Wipe, terminó la operación para ti y GG. Pero si del contrario te estás reviviendo, tienes buenos médicos, estás poniendo atención, al final quedarán las patrullas más capaces y obtendrán la mayor cantidad de puntos de experiencia de toda la operación. Así que, aquí es donde se aplica lo de Sandbox, porque aquí, justamente, en las grandes operaciones, se van a probar los nuevos modos de juego. Y no solo una especie de asalto-conquista como la que actualmente tenemos, no. Tendrán que cambiarlo a su gusto y podrán hacerlo en DICE. Siempre habrá diferente. Obviamente, en todas estas operaciones, el clima dinámico siempre estará presente, dándole más presión a la situación. Y finalmente, Tides of War, o las mareas de la guerra, donde serán misiones específicas, especiales. Llamémosles capítulos, que simularán batallas de la Segunda Guerra Mundial, tanto grandes como pequeñas batallas. Todo estará aquí. Vamos a aprender historia. Vamos a sentir la desesperación o la alegría de haber ganado o perdido una batalla que puede ser importante para el curso de la historia. Que bueno, todos ya la sabemos. Pero también podrás elegir héroes de la Segunda Guerra Mundial y visitar localidades icónicas de esto mismo. También será por temporadas, muy al estilo Overwatch, donde si logras ciertos objetivos, serás recompensado con vehículos de temporada, armas, dock tags, modificaciones para tu soldado o skins para las armas que digan yo participé en esa batalla. En estos modos, las recompensas serán muy grandes y también me acuerdo que podría ser muy al estilo de Destiny y sus raids. Pero tenga confianza que esto nos mantendrá ocupados por muchísimo tiempo. Y no les he hablado de muchas otras cosas que no supe dónde ordenarlas. Pero por ejemplo, digamos que tienes un antiaéreo y tienes un tanque lado a lado. Pues, ¿qué crees? Podrás agarrar ese antiaéreo y subirlo al tanque para volverlo móvil. Tienes un cañón de asedio que quieres mover a otro lugar, traete otro vehículo, enganchatelo y llévatelo a donde tú quieras. ¿Quieres fortificar una posición? Puedes hacerlo, puedes cambiar ese tipo de elementos. Ya hay muchas más opciones. Por eso mismo les digo, fíjense en el todo del juego. No se fijen en qué etapa o en qué era está ubicado. Pero bueno, no se habló de fechas de una beta. Pero por la experiencia que tenemos, sabemos que esto podría ser por agosto o julio. Y la pregunta más importante, Poshu, ¿cuándo estará disponible para jugarse a este juego? Bueno, para EA Access y Orin Access, la fecha es del 11 de octubre. La edición deluxe de este juego saldrá el 16 de octubre. Y la edición estándar, el 19 de octubre. Damas y caballeros, puedo decirles sin temor a equivocarme que si este juego llega a tener una salida limpia, pulcra, impecable, será el mejor juego de toda la franquicia de Battlefield. Así que, por el momento, nosotros, Tortilla Squad, Gabi y Pollo, estamos de la más emocionados de empezar esta nueva etapa, donde, no importará lo que nos digan, nosotros seguiremos produciendo este material, ahora sí, con todo el énfasis que requiere. Están al pendiente de las redes sociales, tanto de Battlefield como de nosotros, porque estaremos dando las noticias. Así que, quiero esas opiniones allá abajo, correspondientes. ¿Qué opinas de lo que te acabo de decir ahorita mismo? Yo estoy muy contento. Y sin más, por el momento, me despido de ustedes. Soy Ninja Pollo, y nos vemos a la que sigue. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!